Pues llevaron preso a mi esposo, a los hermanos ya mencionados, como es el hermano Miguel, Manuel Martínez y Leopoldo Alonso, son los cuatro que es el pastor. Incluso, pues como les comentaba, me llevaron también a mí a la cárcel, pero ellos mismos dijeron que no, que porque yo era mujer me tenían que sacar otra vez y sí me sacaron, pero ya todo desgreñado, toda mi ropa ya me la habían rota y todo. Cuando llegué a la casa del pastor, ahí estaba la hermana de la enfermera que antes estaba allá y ya nos venía a comentar de lo que iba a suceder. Cuando ella me vio se puso a llorar y dice, así está, sí, le digo, y dice, ¿y por qué? Me llevaron a la cárcel, no, es que yo les vine a avisar, dice que van a agarrar al pastor, a Leopoldo, ya lo agarraron y ya está en la cárcel. Y ahí estuvieron, como yo les digo, los encerraron el día martes, 5 de diciembre, de noviembre, a las 9 de la mañana y los sacaron hasta el día jueves, a las entre 8 y 9 de la noche. Ya era oscuro cuando los sacaron, pero durante esos días, como el pastor lo metieron allá a la cárcel, le quitaron su ropa y todo, y a mí, al llevarme con él a la cárcel también, me dijeron que me iban a meter ahí porque yo era una mujer, pues me trataron de una mujer cualquiera, de lo peor. Y me decían sobre él, te voy a votar porque tú te metes con él, porque tú esto, porque tú el otro. Y pues sí, lo cumplieron, llegaron y me votaron encima del pastor que ya, que él ya estaba desnudo ahí. Pero yo, este, yo, yo al estar con él también yo lo desconocí porque ya el rostro lo tenía todo diferente, le habían golpeado, lo habían lastimado. Y yo digo, no, y vi que estaba así desnudo, yo sentí más, más feo todavía. Pero en ese momento, pues ellos me sacaron a través de la cárcel. Yo me fui y le fui a traer un pantalón al pastor para llevarle a la cárcel otra vez. Pero al llevarle el pantalón al pastor, como la distancia de donde me iban a recibir las mujeres, era como uno de unos 100 metros, de ahí me llevaban con palos, con la varilla, me iban maltratando y me decían, tú, ¿por qué le traes la ropa? ¿Por qué no viene su esposa y por qué tú? Y como yo, pues tenía temor a que le hicieran algo también a la esposa del pastor, yo dije, no, prefiero ir yo y no ella. Y ya yo les llevé la ropa, ya después yo iba ante las supuestamente autoridades, yo les decía, ya, sáquenos, porque qué delito cometieron, qué están haciendo. No, dice, aquí no los encerró la autoridad, aquí somos el pueblo. Y le digo, pero están en un, ahora sí en algo público, le dije, están en la cárcel. Si estuvieran en la casa de alguien de ustedes, sería el pueblo, pero ahorita es la autoridad. Y ellos decían, no, es el pueblo y no los vamos a sacar.